Quisiera que volvieran los días de la infancia para vivir a mi querer y sin preocupaciones Quisiera que volvieran los días tan felices de esas lejanas horas que aún viven en mi mente Pero todo es que ver así pura fantasía los días que se fueron jamás han de volver Por eso que muy triste voy siempre delirando soñando con la infancia que nunca devolver Felicero que tiene en el calor de una casita dichos son los que viven siempre al lado de los viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie aquí encontrar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo con ella la tristeza suele mi alma disipar porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y junto por el mundo seguiremos hasta el fin Pero todo es que ver así pura fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso que muy triste voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca devolver Felicero que tiene en el calor de una casita dichos son los que viven siempre al lado de los viejos A ellos los envidia porque yo no tengo a nadie aquí encontrar mi pena y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella la tristeza suele mi alma disipar porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y junto por el mundo seguiremos hasta el fin